Mi débil voz Hace tanto sufrir, mi rostro es pálido Solo pedazos de mi corazón están quedando Tú eres la causa que a mí, ya no me importa vivir Me has engañado Te vi mi felicidad Yo era de ti, nada más Naciste mala en verdad, nunca me supiste valorar Cuando un hombre llora, como ahora Yo he llorado en verdad Como me pudiste engañar Cuando un hombre llora, mi desvergüenza Es que duele el amor Porque pliegue mi corazón Solo pedazos de mi corazón Están quedando Tú eres la causa que a mí, ya no me importa vivir Me has engañado Me has engañado Mi felicidad Yo era de ti, nada más Naciste mala en verdad, nunca me supiste valorar Cuando un hombre llora, como ahora Yo he llorado en verdad Como me pudiste engañar Como me pudiste engañar Naciste mala en verdad Lo que afortunad Gracias por ver el video.